Y mañana estaremos todos gritando México, señores. México contra Suecia. Y más adelante vamos a tener un enlace hasta Rusia para que nos den los pormenores de este partido. Así que quédense con nosotros. Esto es... ¡Enamorándonos! ¿Cómo están, mis amorosos? ¡Bien! ¿Cómo están, Luis Felipe? Muy bien, muy emocionado. ¿Cómo estamos, Daniela? Muy bien, gracias. ¡Qué bueno! ¿Ya ansiosa por conocer a Luis Felipe de frente? Sí, muy ansiosa. ¿Otra preguntita, Luis Felipe, venga? Daniela, ¿por qué crees que tú y yo haríamos un buen match? Porque ayer escuché que te gustaban las colombianas. A mí me gustan los del norte, me gusta mucho la banda. Me pareces un niño súper papacito, tus ojos, todo. ¡Súper papacito! ¿Y esa paga, Michelle? ¿Por qué hiciste esa cara? Porque él no es papacito. Es babyface, ¿o no? ¿Es babyface, sí o no, Luis Felipe? Pero bueno, a Daniela le parece papacito. Ah, a Daniela. A Daniela, bueno, cada quien sus gustos. ¿Verdad, Jenny? ¿No quieres preguntarle a Daniela? ¿No querías preguntarle a Daniela? No. No, ay. No, vienen bien inspirados mis amorosos. ¡Qué bárbaros! Dimitri, pregúntale a la flechada, por favor. Dimitri, traes micro. Ok, 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 ok. Hoy todo el mundo de Estados Unidos, ¿qué les pasa? Todos vienen dormidos ahora. Ocaña, ¿qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? A ver, Dimitri. Ok, Daniela. Daniela, si te enteraras que Luis Felipe hizo algo ilegal, ¿qué harías? ¿Ilegal cómo? Robarse algo, saltarse un permiso, algo por el estilo. ¿Y es tu pareja? No, pues no sé, es cuestión de él. No me metería en eso. ¿Y entonces? Fugitivo. ¿Pero por qué esa pregunta, Dimitri? No, para saber cuál es su nivel de moral. Si uno ve que algo está mal en otra persona, uno tiene que corregirlo. Si no, la sociedad es un desastre, ¿no? Se lo corregiría diciéndoselo a él, pero no a nadie más. No estoy insinuando, Luis Felipe es buen portado. Luis Felipe dice, ¿por qué sacas esas cosas aquí, no? Ya sé, tal vez. Keo. ¿Qué esperas de un chavito de 21 años? O sea, ¿qué esperas recibir? ¿Colágeno? ¿Colágeno? No. No, pues lo quiero conocer. Lo quiero conocer. Cada quien sus gustos, o sea, a quien le gustan menores, que tiene. ¿No? Popotitos. ¿Traes? No traigo microbio, no. Ah, yo como que te lo vi. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que todas las chavas se le alocan cuando pasa y así? ¿Tú por qué crees? Porque está muy lindo. ¿Pero qué más? ¿Cómo, cómo? ¿Por qué? ¿Por qué crees que las chavas se alocan con él? Porque está muy lindo. Papacito, no sé. Papacito. Me gusta. Porque está muy lindo, papacito. Aquí se me viene. ¡Miche! Aquí mi buen amigo Luis Felipe, la verdad es que tiene muy centrado qué es lo que quiere y qué es lo que no le gusta en una mujer. ¿Tú qué no le permitirías a él nunca? Que me fuera infiel. No, yo. Se le va a cumplir. A ver, yo quiero saber qué opinan mis especialistas. Juan Carlos Acosta. Pues creo que a mí me pareció muy buena la pregunta de Geo, porque es una pregunta con un objetivo. Yo, bueno, te vemos, Daniela, como una mujer obviamente mayor que Luis Felipe y creo que esta parte de qué esperas de él es muy bueno planteártelo. Si tu respuesta es nada más como es muy lindo, creo que esa respuesta nos deja como mucho que desear porque obviamente vemos que no lo conoces en muchos aspectos y entonces nos preocupa que de repente venga alguien a encontrar el amor con alguien que ni siquiera conoce y no tiene como ningún detalle de la vida de esta persona. Luis Felipe, si esperas que te sea fiel, bueno, también lo pondríamos en tela de juicio porque sus comportamientos para nada han mostrado fidelidad, ni respeto, ni exclusividad. Y no estoy de acuerdo tampoco con quien dijo que Luis Felipe sabe lo que quiere. Creo que es una de las cosas de las que más carece. Luis Felipe no sabe lo que quiere. Así que hay que pensar en este portal. ¿Sí sabes qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres en la vida, Luis Felipe? Pues en la vida, o sea, en pareja. O en la pareja, sí. Tener una novia y más adelante, mucho más adelante, pues casarme y tener hijos. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos te gustaría? Niño y niña. Dos. Dos. Padme Vidente. Oski. Bueno, yo también creo que no puede funcionar esta, pues no va a haber macho aquí porque pues la diferencia de edad es importante. Ella ha vivido más y por ende tiene más experiencia, entonces ella de alguna manera ya sabe más lo que espera de un hombre. Y él a su edad también se me hace normal. Oye, Oski, retiérate un poquito el micro porque está golpeando ahí. A ver. ¡Es el diente! Acaba de decir que es tu diente de oro. A lo mejor es eso. ¿Ya, Oski? A ver, otra vez. Bueno, yo creo que no va a haber macho porque Luis Felipe es un chavo que apenas está conocido, se está explorando, quiere conocer y ella, pues yo creo que... ¿Ahora qué? Ya te cortaron la inspiración. ¡Banda! ¡Vamos contigo, banda! Es que Oscar dijo que se está explorando y pues sí, si está chavito, sí puede ser que se siga explorando, que es una adolescencia o algo así. Sí, yo tampoco creo que Luis Felipe sepa lo que quiere, pero también siento que... ¡Tranquilos! También siento que es normal, o sea, está chavito, se acepta. Y yo creo que ella tampoco sabe lo que quiere porque solo dice, pues es lindo, es lindo. Pero, este, ¿qué iba a decir? No, bueno. Quizás. ¿Qué está pasando hoy con los astros? Quizás dicen que no saben lo que quiero porque nunca platican conmigo, ni nunca se me acercan a platicar conmigo, por eso dicen que no saben qué es lo que quiero yo. Bueno, pues entonces dile qué es lo que quieres, pregúntale otra cosa a Daniela, dile también qué es lo que quieres. No, pues yo ya le dije qué es lo que quiero, si ya quiere más adelante. Pero otra cosa más. Ahora sí, Jenny. Sí, es que, o sea, dicen que la diferencia de edades, pero Luis Felipe tiene 21 y ella tiene 22, solamente es un año. Y segundo, yo, Luis Felipe es mi amigo y yo sé porque soy cerca de él, que sabe lo que quiere. Y es más, estoy segura que genera más que muchos de aquí que son más grandes que él. O sea, claro que... Para ti es un hombre maduro para su edad. In your face. ¿Cómo? Para ti es un hombre maduro para su edad. Ajá, sí, porque lo conozco, o sea, somos amigos, platicamos, tenemos proyectos juntos y obviamente yo lo conozco y estoy segura que sabe lo que quiere. Karina. Cabe mencionar que obviamente las mujeres evolucionamos antes o maduramos antes que los hombres, entonces es lógico que ella tiene más experiencia que él. Entonces, en tu caso, ¿qué le podrías enseñar? Pues le podría enseñar. ¿Qué le aportarías a él? Pues, no sé, como a madurar un poquito, como a sentirse más seguro en una relación. Gaby. ¿Tú también lo conoces bien, no, Gaby? Es que yo creo que Luis Felipe sabe lo que quiere, pero no lo dice y solo juega con las flechadas. ¿Por qué? ¿Por qué juego con ella? O sea, es eso. ¿Jugué contigo? Que yo siento que sí sabes y tienes bien en mente lo que te gustaría en una mujer, pero pues no lo hablas, siempre te quedas callado y no se puede saber realmente cómo funcionar en una relación si tú no funcionas. ¿Pero por qué dices que juego con las flechadas? O sea, pues flechadas en general, porque han pasado varias, porque conmigo te pasó eso. Yo no jugué contigo. No, a ver, simplemente que no hablas, o sea, no había comunicación, a ti te falta eso, realmente decir lo que quieres. Pues hay que hablar más, Luis Felipe. Espero que contigo sea diferente. Esperemos que sí. A ver que sí. Juan Carlos Acosta, dime. No, creo que nada más, siento que aquí en la relación de Gaby y de Luis Felipe, la situación de la confianza fue como un mero pretexto como para romper como el vínculo. Creo que no hubo como esta conexión o este entendimiento para poder abarcar una relación de pareja y por eso yo les decía, o sea, y se lo dije a Gaby, si vas a jugar un personaje, juégalo bien, sé honesta y no estás poniendo como otros pretextos nada más. Ok, pues vamos a levantar este portal, Luis Felipe. Ya esperaron demasiado. Sí, ya, toda la noche. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Pues yo quiero que me enseñen muchas palabras colombianas, así que sí quiero una cita. ¡Esa! Quiero una cita, mi querido Luis Felipe. ¡Muy bien! Sí, 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 está. Tenemos una sí, 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 está. ¡Cita! ¡Ey! ¡Cita, nada más, después no me vas a salir con quien ya aprendí bastante vocabulario, ya no la quiero y la bateo. ¡Vamos con eso! ¿Me los llevo a una cita, vámonos? ¡Vamos! Y otros que estuvieron muy divertidos son Dariana e Isaac. Mi motivación eres tú. ¡Qué sudada! Y Moni está muy divertida con Mau. ¡Chequen la cita! Mau, me gustas pero me confunden tus acciones. Y me agregaste risas, dos dudas, un duende, un par de fantasmas y este amor que te tengo. Y juro por mí que solo fui por un café. Moni, me estoy enamorando pero a veces siento que no soy correspondido. ¡Ay! ¿Qué pasará con Moni? Pero Luigi sorprendió a Paola en esta cita. Cuando te aceleras y te cuesta respirar Necesitas algo refrescante de tomar Tengo algo para ti si lo quieres Luigi me sorprendiste e hiciste cosas que no esperaba. Tienes que probarla Esto es loco nada Te poder alinear y corrar Con esta poción te arderá el corazón No mato donada Esto es loco nada No utilízate y te enganchate Tengo nada y no Paola, ante la gente eres una persona muy diferente y conmigo te comportas de otra manera. ¡Hay mucho que hablar de esta y otra cita! A punto de saber las resoluciones de mis flechados. ¿Dariana? Pues la verdad es que después de las tres citas que tuvimos no sentí el mal. No hablamos, casi en persona no me habla y el mensaje sigue. Entonces yo digo que mejor ya no. Bateado. Bateado, pues bueno. Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate bate bateado. ¡Bateado! Y todo ese romanticismo que ella dijo que no le gustaba la convención. Así es. Bonnie, un poquito triste pero llegando te alegró el día. Eh, bueno. Pues yo sinceramente me la pasé muy bien pero ya no. ¿Ya no? Por... Ya eres bate, bate bate bateado. Ya eres bate 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Mira. También que los veíamos. También que los veíamos. Pero Bonnie batea a Mau y Roger sonríe. ¿Por qué sonríe Roger? A lo mejor por los besos que se dieron el domingo. No. Sí, o no sé. Sí, sonrió. Y mira, bailaba bien contenta y le decía bate bate bate. Así bailas. Mira, mira Roger. ¿Cómo lo estamos haciendo? Así, así estaba. Ya eres bate 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 bateado. ¡Eh! 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 Mira, hasta Bonnie sonrió también. O por eso lo bateaste, Moni. Eh... Mau dice que sí. Es que, bueno, él está de cita pero... Fue una razón porque me siento confundida, pero voy a respetar que él primero de su resolución. Ok. O sea, ese beso del juego del domingo en el especial... Parece que murió fibra. Parece que causó efecto. Juan Carlos Acosta, ¿qué opinas de esto? Bueno, primero quiero opinar que me parece importante, Mónica, que siempre he creído que la mujer debe de proteger mucho su dignidad. Todas las personas, pero como que me gusta mucho defender a la mujer. Te vemos en una cita, como acariciándote este chico la ceja, dándose un beso, aparentemente como una cita romántica donde estás como interactuando con él. Y luego hoy vienes y lo bateas y dices, creo que ya no. Entonces estás perjudicando dos cosas. Una, tu imagen. Porque entonces lo que podemos pensar o los millones de personas que te ven es como esta chica se besa con cualquiera. Y se muestra romántica y después ya no sabe lo que quiere. Y pues ya lo manda otro y ahora resulta que, bueno, está como enamorado fijándose en otra persona. Entonces, si desde el domingo tú sentiste cosas, no hubiera salido esta cita, no te hubieras prestado un beso, no hubieras hecho lo que hiciste en una cita nada más, porque creo que tú tienes ese poder y esa decisión para impedirlo. Y otra cosa, no he terminado, Mónica, permíteme, es, estamos mandando un mensaje a millones de adolescentes, chicas, que desgraciadamente o afortunadamente ustedes son un referente. Porque desgraciadamente así es, a veces la sociedad toma como referente a gente que está ahí y empiezan a hablar con ustedes, a hacer lo que ustedes hacen, entonces sí te pediría que tengas más cuidado en lo que te permites tú, a ti misma, hacer en un programa de televisión. A ver, ok, lo entiendo, pero yo estaba pensando las cosas, o sea, lo de Roger fue una dinámica que se hizo aquí, un juego, y pasó, o sea, creo que el corazón no manda, ¿sabes? Entonces yo estuve pensando las cosas, también lo quiero a él, pero una cosa que me pasó con él es que me apresionaba mucho, o sea, yo lo entiendo que quiere algo serio, quería conocerme más, pero yo me sentía muy presionada, así como que me preguntaba por Roger, lo entiendo, pero mucha presión, yo decía, mira, nos estamos conociendo, tampoco somos nada. Entonces, también eso no me gustó, esa fue una razón por la que yo quería hacer esta cita para platicar con él, cosa que sí pasó, o sea, platicamos. Oye, Mónica, entonces a una persona que estás conociendo y que no eres nada de esa persona, ¿la besas en la boca? Pues... Digo, nada más para saber en la línea en la que tú te manejas. Ajá, pero pues bueno, él, o sea, lo estaba conociendo, estaba confundida, estoy diciendo que estaba confundida, no sabía lo que sentía. ¿Te parecería buena idea que te desconfundieras en la tribuna tal vez? No, porque yo ya sé lo que tengo claro, malo sería que yo siguiera con él, diciéndole que, o jugando con los dos, y no, fue cosa que yo estoy diciendo, que estoy respetando lo que Roger está ahorita con su flechada. Oye, Mónica, fíjate, deberías de pasarnos como esa técnica que tú haces, no sé si sea algo neurolingüístico, de en menos de 12 horas o en menos de 24 horas, como acomodas todas las cosas y ya sabes lo que quieres, porque te vemos en una cita besándote ayer, o hoy en la mañana, no sé, y hoy ya te estás fijando como en Roger, hay gente que se tarda años para tomar una decisión, entonces tú lo estás haciendo así, ojalá nos puedas decir cómo se hace y cómo organizas cerebro, corazón, hormonas, sentimientos, para poder plantearlo y que le pueda servir a otras mujeres. No, yo ya sentía cosas por Roger desde antes, pero también lo estaba conociendo y ya. ¿Entonces conoces a dos personas al mismo tiempo? Pues sí. Bueno, hay que ver si no eres poliamorosa, Mónica. No, por eso estoy bateándolo y ahorita estoy diciendo que sí siento algo por Roger. ¿Qué sientes? Malo que yo estuviera ocultándolo. ¿Qué sientes? ¿Cómo se le llama a lo que sientes? Pues no sé, quisiera conocer más a Roger y salir con él. Pero es como atracción, amor, hormona, deseo, impulso. Nada más atracción, no lo conozco a fondo, no podría decir que... Y te diste cuenta por ese beso que se dieron el domingo, en el especial. No, ya habíamos platicado, estábamos platicando. ¿Pero se habían besado antes del domingo? No, 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 no. Solo habíamos platicado y de repente nos íbamos juntos, porque pues iba por mi casa y ya. Pero íbamos con otros, incluso íbamos con otros amorosos, o sea, nunca fuimos solos. Ahora. Pues tendremos que esperar a que Roger... Pues sí, de su resolución. De su resolución de cita, pero Mau, ¿tú quisieras decir algo? Yo creo que sí, en medio de este triángulo. Pues ella también me llegó a decir las mismas cosas. Sinceramente, yo vine aquí por ella, yo esperé mucho tiempo para pasar con ella. Yo creo que si ella sentía algo, desde un principio me lo hubiera dicho, me hubiera bateado y no me hubiera ilusionado, porque en las citas me decía unas cosas y fuera de las citas ya no era lo mismo. O sea, si ella sentía algo por él, pues qué necesitaría. ¿Te hubiera dicho desde un principio? Sí. Y quizá por eso te preguntaba tanto por Roger, mi querida mamá. Sí. No, eso fue apenas, porque vio lo del especial. O sea, yo nunca cuando estaba contigo estaba con él. O sea, también el día jueves te fuiste con él. Sí, el día jueves, pero tú y yo salimos desde antes. O sea, y nunca estaba con él. ¿Te sientes defraudado con esto? Sí. Porque ella me llevó a decir que sí me quería, que quería hacer las cosas bien y que quería hacer una historia conmigo. Una historia que duró, ¿cuántas? ¿Tres citas? Sí. Una historia se escribió corta. Por eso, pero es que tú nada más te fijas en eso, pero no en cómo me presionabas. O sea, él era muy intenso, no digo que esté mal. Pero yo, sinceramente, en lo personal, vengo de unas relaciones donde fui corriendo rápido. O sea, fui así rápido. Pero muy rápido. Es más, esta historia parecería una historia de Instagram, que dura 24 horas. No, no, no. Me refiero que en otras. Iba corriendo, no conocía bien a las personas y por eso terminaban. Entonces, él cuando me estaba diciendo así muy rápido las cosas y lo que sea, a mí no me gustaba eso. O sea, no te insistía porque te mandaba mensajes y ni siquiera me contestabas, nada me dejabas en visto. Durabas días en contestarme. Pues desde ahí creo que había señales de que no había tanto interés por ti, Mau. Pues es que en la cita sí lo demostraba, pero ya fuera de la cita ya no... Pero las acciones hablan más que las palabras. Exactamente. Pues Moni, hay que estar más claros entonces con lo que queremos para no confundir a los flechados. Y para no confundirse ya mismo. Por supuesto. Luigi, Luigi, tú sorprendiendo a tu flechada en la cita, pero de repente yo vi como que ella se acercó a darte un beso y tú te quitaste. Pues yo no sé, o sea, estoy... me siento confundido, me siento... porque cuando yo la conocí aquí yo dije que estaba muy guapa, o sea, sí me gustó. Y el día que ayer pedí Kiss Cam, igual ayer se ve súper forzada y yo dije, pues a lo mejor porque le da pena, ¿no? Tal vez. Entonces dije, pues otra cita para platicar con ella, la traté súper bien, la... No sé, yo siento que fui muy caballero con ella, porque sí me gustaba, ¿me entiendes? Y... ¿Te gustaba? Hablas en pasado. Sí. Y ayer cuando le intenté dar el beso, igual se quitó. Y pues... y luego me dijo otra cosa, que se había ido de fiesta con Juan Carlos y con el que... y el cubano que vino, que se robó banda. ¿Anderson? De fiesta, entonces pues... no sé si ya le creció el interés por ellos o... No, 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 a mí no me ha crecido el interés con ellos, yo te iba a decir que me iba a ir con ellos a una fiesta, más nunca que... No. Bueno, creo que los flechados no son los únicos defraudados, ahora también los amorosos. Así es. Luigi. Oye... Incluso... bueno, ¿me puede decir Michelle algo? ¿Michelle? Es que ella iba con nosotros en la camioneta. Es que yo le sentí súper feo porque ella iba como bien... Luigi iba como con cara de perrito así, como bien triste, y ella no le hacía caso, pero él volteaba así como viéndola, como antojadizo así de... Y ella no le hacía caso, ni en el celular y así, entonces, él la verdad se sentí feo, creo que no, no se le dio mucho interés a ella, así con él, entonces yo te recomiendo que seas honesta. Ok. Y que si te gusta alguien más, pues dilo, no pasa nada, estás aquí para buscar el amor, entonces también es bien válido decirme gusta a otro. Ante todo, tienen que ser sinceros y claros con lo que quieren al salir con una persona. Así es, y se pudieron haber conocido y a lo mejor en la cita no hubo química y no te gustó, tú lo veías en televisión y te gustaba, ahora no te gusta, es válido. Entonces, Luigi. No, yo la verdad... Bateado. Muy bien, pues bueno, entonces tenemos bateado, señores. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Pues me llevo a estos muchachos tres citas y tres bateados. Vámonos entonces. Así es, esto del amor. ¿Y quién quiere encontrar el amor? Este portal es para... Dios. ¡Sí, Marí! ¡Nuestra nueva amorosa! No. Dios, eres muy joven, pero a tu corta edad hubo una persona que te marcó, pero negativamente en tu vida. Demasiado, demasiado. Y aquí nos cuenta los detalles en el momento íntimo. ¿Qué busco en el amor? En el amor yo busco una persona que sea muy confiada, que tenga la mente abierta, ya que tuve una expareja que fue muy posesivo y sí marcó muchas cosas de mí. Y no quisiera volverlo a pasar y siento que sería muy pésimo que llegara una persona y volviera como que a prohibir cosas. A mí me gusta una persona que diga sí a todo, que diga, que si quiero voy a bailar, que si quiero ir al cine, que si quiero ir con mi familia y me diga, sí, vamos. Que no me diga, ay no, que esto no, no, no me gusta. Yo quiero que seamos muy libres los dos. Pero mira, son experiencias que te sirven para no repetir la misma historia con otra pareja y con otra persona. Sí, ojalá que no vuelva a pasar. No te va a volver a pasar Dios. No, ojalá. Vas a ver que no. ¿Quién es el flechado, Adrián? El flechado de Joss es Germán Gutiérrez, de 23 años, es de la Ciudad de México y es repostero. Hola, Germán. Hola, Germán. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias, bien. Qué bueno. Joss. Hola, Germán. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Quería saber si tú eres celoso. No, para nada. ¿No? De hecho, en ese sentido, te quería decir que si tú quieres tu espacio, ya sé que incluso si tú quieres salir sola, también se puede respetar esa parte, ¿no? Y si quieres que yo te acompañe, pues yo estaría el más feliz, ¿no? Ay, sí. ¿Estás emocionada porque es tu primer portal? ¿Estás nerviosa? Sí, estoy muy nerviosa. Sí, creo que Germán también un poquito, ¿verdad? Un poquito. Un poquito, poquito, nada más. Bien. Luis Felipe. Luis Felipe, para la otra con más calma. A ver. Lupita. Lupita. ¡Vamos a la Lupita! Sí, vamos a la Lupita. Porque dice que a todos les dice que sí. Si te piden la prueba del amor, ¿les vas a decir que sí, hija? ¿Cómo está? No, no, Lupita. Más bien ellos, ¿no? Ellos, eh, Lupita. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? Ellos son los que siempre le dicen que sí a todos. Ah, ellos, yo pensé que ella perdonó. Y luego, bueno, si tú le dijeras en una cosa que no, en una cita, ¿qué harías tú? Si ella te dice que no... No, pues se respeta, ¿no? O sea, todo se va dando poco a poco, sin ningún tipo de presión. Entonces, no hay ningún problema. Ahora sí, Luis Felipe. Germán, Germán, para ti, ¿qué es ser novios? ¿Qué es ser novio? Compartir las cosas que más se puedan, tener algunas convivencias juntos. Obviamente, no siempre vamos a congeniar en todo, ¿no? Pero se respeta. Y el más tiempo que se pueda tener en convivencia, disfrutarlo al 100. Yo creo que sería eso. Ángel. Joss es muy linda, pero es muy... ¿Qué? Es muy linda, pero es muy extraña con sus emociones. Entonces, ¿cómo harías para controlar esos cambios de humor de ella? ¿Por qué lo dices? No, si vas a hablar, habla bien, ya, di. ¿Por qué? Pues sí, porque si dices... Porque la verdad, no sabes qué es lo que quieres tú. ¿Tú cómo sabes? Me conociste tres semanas nada más. Y ya, no estás hablando. No estás hablando. Ok, cuando estabas conmigo, me decías muchas cosas. Un día me decías una cosa, un día otra cosa. ¿Y tú, tu cita, lo recuerdas? ¿Qué tiene? Me bateaste luego, luego. Así que ni estás hablando. ¿Y tú estás de cita? ¿Qué estás diciendo? Sí, de hecho. No, no estoy diciendo nada malo. Estoy diciendo que... Ya, ya, ya. ¡Están reclamando! ¡Al que le están reclamando! Tú la bateaste. No, no estoy reclamando. Estoy diciendo que sus cambios de humores... O sea, son cosas que me pasaron a mí. Entonces, sus cambios de humores... Y lo que le estoy diciendo, ¿cómo le haría para controlarlo? Bueno, ahí creo que podría ser dependiendo, ¿no? ¿Qué tal si conmigo se siente segura? Y pues no se le dan ese tipo de cambios de decisiones. Sí, bravo. ¿Cómo puede pasar? ¿Y qué tal si hoy llueve? ¿Pero qué tal si no? Ay, Ángel. A ver, Alex. Hola, este... Bueno, yo es una chica que tiene muchas metas en su vida, muchos sueños. ¿Qué harías tú para que ella no se estanque? No, en este caso yo también tengo metas. Si se pueden cumplir juntos, por ejemplo, yo soy repostero. Voy a hacer mi segunda carrera en psicología. Y también estar apoyándonos mutuamente. Porque si es una relación, es ir hacia arriba los dos, ¿no? Como dicen ahí, que solo puedes llegar muy rápido, pero juntos podemos llegar más lejos. Entonces, por ahí. Muy bien. Roger. ¿Cuál es tu peor defecto y tu mayor virtud? Mi peor defecto, yo creo que soy muy, muy confiado. A veces demasiado más de lo que quisiera yo. Porque muchas veces llego a confiar más y me llegan a ver la cara de tonto. Y mi mayor virtud es que soy demasiado entregado. Confiado y entregado. Bueno, es tu primera vez, Joss, en este portal. Y también la primera vez del Pollo Amoroso como especialista. ¡Pollo! ¡Pollo! Mira qué bien te ves de lentes y corbata. Oye, ¿qué piensas de este portal? Pollo, aquí no se da la prueba de amor. La rabadilla tiene costo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mi pollo! Joss está esperando conocer a Germán, su flechado. Una pregunta amorosa. A ver, Karen. Karen. Sinceramente, ¿has jugado con los sentimientos de una persona? No. ¿Nunca? ¿Y han jugado contigo? Sí. Joss, ¿quieres preguntarle? No, yo lo quiero preguntarle. Entonces, escuchamos a los especialistas. Juan Carlos Acosta. Pues, yo creo que esta reacción que tuvo Joss con Ángel, desde el lenguaje corporal y desde la diferencia de como los vi ahora interactuar a como los vi anteriormente acá atrás, pues, habla de que algo sucede allí. Entonces, yo sí les recomendaría a chicos que aclararan los sentimientos, que dijeran las cosas, porque, ¿sabes, Joss? Germán viene como ilusionado por ti. Entonces, creo que se me hace como muy injusto si tu corazón está como dirigido a otra persona, que yo lo vi. Creo que hay que decirlo, Ángel. Si ustedes en algún momento necesitan como expresar algo, vivir algo, bueno, pues, háganlo, díganlo y no hagan perder el tiempo a Germán, a los 8 millones o 10 millones de personas que nos ven y, pues, a nosotros aquí en el foro. ¡Banda! Yo vi a Ángel, antes de que entrara ella de flechada, lo vi por aquí atrás con nosotros, porque de esta edad se ponen los bateados, y él vino y estaba como secretándose con ella, y yo dije, ¡qué raro! ¡Qué raro qué hace Ángel aquí! Hasta lo grabé, de hecho, en una de mis historias sale, y dije, ¿qué haces, Taquín? Así, estaba platicando con ella, y yo creo que ellos están jugando ese jueguito que les encanta a todos, de que, ¡ay, no, ya no quiero nada contigo, pero entro al programa y hago como que busco el amor y así! Entonces, yo definitivamente creo que ellos dos están jugando ese juego. Recordemos a Emilio y a Alexia que andaban así también, ¿se acuerdan? Sí, sí, varios. Varios, varios. Entonces, igual no creo que haga match con el flechado que tiene ahorita, pero pues tampoco se vale que estés jugando ese jueguito. Tenemos que aclarar esto, ¿eh, Joss? ¡Pazme! Bueno, pues, Joss, primero, antes que nada, bienvenida a tu primer portal. Gracias. Qué malo que por esta situación estés pasando, pero yo sí creo la verdad en ti y en Ángel, que solamente ha habido filtreos y que de pronto la hormona de ambos por ahí, pues bueno, viene siendo como esta moral distraída, que por ahí la hemos visto con otros amorosos, y que bueno, yo también te voy a hacer la misma recomendación que Moni, por favor, guarda esa moral distraída, guarda las hormonas, por favor, aprende a controlarla. Ahora, por el otro lado, a mí me da mucha tristeza que no sepas conocerte, porque obviamente decir que sí a todo nos indica que eres una persona en la cual estás queriendo complacer a todos los demás y de igual manera estás queriendo que los demás queden muy bien contigo. Algo que tú tienes en este flechado es que es un capricornio en el cual él sabe una gran virtud que ni siquiera lo sabe, es que sabe lo que no quiere. Y por el otro lado es capricornio, va a ser tenaz, perseverante, y su gran, a lo mejor, no le quiero decir no virtud, sino esta gran cuestión que no la sabe todavía manejar, es que es muy necio, muy celoso, que por ahí le mintió a ti, y que sobre todo, ¿qué crees? Que sí puedes hacer un match, siempre y cuando, por favor, elimines esas emociones y ese free con algo. Muy bien, Joss. ¿Levantamos este portal? ¿Sí? Sí, sí lo quiero levantar. ¿Segurísima? Sí, segurísima. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Personera, no me importa lo que tú me quieras! ¡Mentirosa, solo quieres que el amor me muera! ¡Personera, en mi vida que está pasada! ¡Mentirosa! ¡Personita, risita, risita! Pues sí me quiero ir a cita. ¿Sí? Muy bien, pues entonces se nos van a hacer postres estos muchachos. ¡Queremos una sí, 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 cita! ¡Queremos una sí, 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 cita! ¡En cita! Pues esperemos que todo lo sucedido con Ángel se quede ahí y empieces a escribir un nuevo libro. Vámonos entonces. Y ayer Rosa, muy aventada, le dijo a Pepe, ¿qué no me vas a llevar a Acapulco? Y Pepe le cumplió su sueño, por allá andan. Ya llegamos al hotel, mi amor, a ver, enséñamelo. Ven. En Acapulcaso. Nos mandamos un abrazo. Voltea, mi amor, estoy grabando. No te das cuenta, qué caray. Es una sorpresa. Mi amor, ¿qué me trajiste a desayunar? ¿Cómo están? Algo de huevito, algo rico. Miren, aquí estamos. Vean nada más que padre. Está padrísima la vista, ¿no? ¿Cómo ven? Apenas vamos empezando el día, creo que nos faltan muchísimas actividades. Claro que sí, yo me dijo que me lo iba a pasar muy bien. Me lo iba a pasar muy bien. Mi amor, enséñales toda la bahía. Tú estás más alto, mi vida. Ok. Vamos a enseñarles el morro, toda la bahía de Acapulco. Y si salgo, ¡uh! Aquí estamos disfrutando. Estoy más que feliz porque lo mejor de todo es venir a Acapulco con alguien que quieres más. ¡Qué rico! Sigan disfrutando de Acapulco. Y se fijaron que en todo momento Rosita le decía, mi amor, oye, mi amor, ¿qué estamos desayunando? Yo creo que este arroz ya se coció. Ya veremos cuando regresen. Y Karina y Pablo estuvieron muy juguetones en su cita. ¡Gracias! 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 Todo se cura con un beso. Y hace rato que ya hablábamos de Ángel, vamos a ver su cita con Dania. Mi cita con Dania, la verdad, me gustó porque sí hablamos sobre, pues sobre muchas cosas. Para todo me volví a ver, soy muy, como quien dice, nerviosa. Y sí me da como que algo de pena. Ella me contó que batalló algo para poder venir. Salir de viaje a un lugar que casi no conoces, en un avión que también nunca me había subido. Y ella sola y nunca había viajado antes, así que eso es como que, wow, ¿quién hace eso? Porque en realidad, ¿viene por él? La cita la defino mágica. Me voy de esta cita demasiado feliz por haber estado con él en este momento. ¡Mucha magia en esta cita! Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos.